Lisa, ¿cómo fue llegar a Wall Street? Pues yo primero llegué a los Estados Unidos de México cuando tenía 11 años y en el 2001 entré a la Universidad de Texas en Austin por una ley que dejó que los estudiantes indocumentados pudieran ir a la Universidad de Texas y ya estando en la Universidad de Texas estudié finanzas, me fue muy bien en la escuela y hubo muchos programas que también me ayudaron a poder entrar a Wall Street y yo estuve un verano de pasante ahí y ya después me pidieron que regresara full-time a Goldman Sachs. Hay situaciones, entonces, la historia de vida que tú me cuentas en la cual muchas personas no saben cuán difícil es primero poder ingresar a una universidad que aceptara indocumentados y luego en una industria tan compleja y con tantas exigencias como es justamente las finanzas en Nueva York en una compañía tan prestigiosa. Cuéntanos un poco cómo es pasar por esos momentos. A veces es difícil porque tú no... Primero, como dices tú, soy mujer, soy hispana y esos mundos son mundos llenos de gente que no se parecen a mí que son completamente diferentes que yo y a veces sí es difícil poder verte en esa posición cuando no hay nadie que se parece a ti en esas posiciones. Para llegar allí tuviste que tomar decisiones difíciles. ¿Cuáles fueron? Pues, la más difícil fue de utilizar papeles falsos para poder entrar ahí, para poder entrar a trabajar. Yo, cuando estaba en la universidad, yo tenía un negocio de que vendía churros y ese negocio lo tuve que cerrar porque la ciudad de San Antonio construyó un museo en el lugar donde yo tenía mi puesto. Entonces, cuando pasó eso, yo quería seguir mis estudios, pero ya no tenía dinero con qué pagar la universidad. Entonces, fue en ese momento que yo decidí comprar unos papeles falsos para poder yo trabajar y poder terminar la universidad. En realidad, nunca me imaginé que yo iba a utilizar esos papeles para entrar a trabajar a Goldman Sachs. Yo tenía la ilusión de que el Dream Act iba a pasar porque en el 2001, cuando yo empecé la universidad, fue cuando se introdució el Dream Act y ahora, 15 años después, todavía no ha pasado. Entonces, esa fue una decisión muy grande porque yo sabía que estaba rompiendo la ley. Pero no todos los jóvenes en Estados Unidos que son indocumentados y que quieren un mejor futuro pueden tener acceso a la ciudadanía como tú lo tuviste. Ahora trabajas para esos jóvenes. Cuéntame, ¿qué es lo que haces? Sí. Ahora trabajo en una organización que se llama Define American y nosotros, en realidad, tratamos de enfocarnos en cambiar la percepción que el público tiene de los inmigrantes para que nos vean como seres humanos que somos y que nos vean y nos traten con humanidad. Tú podrías seguir en finanzas y tener una carrera y por allí hacer millones de dólares. Decidiste el trabajo social. ¿Por qué? Porque hubo un día que yo me di cuenta que había millones de personas que seguían pasando lo mismo que yo pasé, que seguían teniendo ese temor de que tal vez hoy es el día que me deporten, tal vez hoy es el día que deporten a mi mamá, a mi papá, a mi hermano. Y yo sentía una responsabilidad muy grande de ahora que tengo, aunque ahora que puedo, poder ayudar a otra gente que está en la situación en la que yo estuve. Muchas gracias y muchos éxitos. Gracias. Gracias. Gracias.